Yo, 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 mero, mero, hey, de regreso con el guerrero, abusando del estilo callejero, aquí con el nemesis, con el locodiaco bar, demostramos el verdadero estilo callejero. Dancing, su rico cuerpo chula, no hay más, dancing, hombros buenos, hombros malos, brinquen, Dancing, Mafia on the ground representando la calle, oye, dale, duro y no pares. Dancing, su rico cuerpo chula, no hay más, dancing, hombros buenos, hombros malos, brinquen, Dancing, Mafia on the ground representando la calle, oye, dale, duro y no pares. Llegaron irritados los del underground, retumbando, tirando con el estilo tumbao, tú te sientes muy grande por lo que has lograo, en el lugar que tú pisas yo ya lo he pisao, a mi me representan los más pesao, me gozan con la nena porque estoy de mezclao, camino con mis metas del celo en el volao, soy el chamaquito loco y más aperrao. Voy, las mismas rimas son, mueve tu culo, mueve tu mami, estoy alto yo, de escuchar las mismas letras, las mismas expresiones, en todas las canciones, mi mente explota y estalla, pinche estupione, es por eso que innovo, y la rima fina como el estilo de coro, es que mucho latra, es el que nunca muerde, aun así no bastillo, no te exito, me rechazará el mismo estilo, ya la misma letra, con esos pensamientos nunca alcanzarán la meta, ay la neta, las letras surcen del raíz, de la gran fabulosa yao, materia gris. Nueve pasos he llegado con mi fron impresionante, tumbado de maleantes para que mi letra guache, si creen que son de peso vamos a que lo metale, que yo no los tengo a menos de desnudar ignorante. Y cachen, porque yo vengo de la calle, con mi estilo de barrio directo a masacrarse, somos los sencillos que siempre van a detonarte, el show, la mafia ya llego pa' desozarte. Dance, tu rico cuerpo chula, maima, dance, somos los buenos, somos los malos, brinquen, dance, mafia on the ground representando la calle, oye dale, tú y no pares. Dance, tu rico cuerpo chula, maima, dance, somos los buenos, somos los malos, brinquen, dance, mafia on the ground representando la calle, oye dale, tú y no pares. Esto es pa' mi abuelo y mi abuela, pa' mi familia y colera, pa' los vatos de la calle que saben que me lo llega, y siempre se aferra, y nunca se deja, despista y actiza, DJ Warrior representa, mi música la escucha, mira por toda la costa, yo siempre a lo de nena, de la mani, de la mota, entiendes, comprendes, yo soy lo consicario, vencido, rapero, léxico, legendario. Hey tú, hey tú, hey tú, mire checa, este es el estilo que hacen en la discoteca, los bailes nos danzan toda la muñeca, y eso no se acaba hasta que amanezca, a mi no me encubias porque le doy a la yesca, yo también tu calle conmigo no te crezca, no te pongas el pedo porque así son las reglas, es el Jacob Juan con mi idea fresca. Expresivo, adictivo, explosivo, más que activo, así se encuentra la magia reventando con estilo, han sido elegidos, solo tres, agresivo, destina pura calle tal y como la han vivido. Cumpliendo las misiones, rifando en callejones, en donde los meros maníacos matan con fogones, hay que tener talento para hacer con los mejores, así como me encuentro con esos pinches cambrones. Dance, su rico cuerpo chula, maima, dance, somos los buenos, somos los malos, brinquen, dance, mafia onerá representando la cueva, oye, dale, duro y no clare. Dance, su rico cuerpo chula, maima, dance, somos los buenos, somos los malos, brinquen, dance, mafia onerá representando la cueva, oye, dale, duro y no clare. La mafia onerá. Esto es una recopilación de los mejores raperos, el Nemesis Callejero, el loco Jacob Juan y el Joe Joe Mero Mero. Y muy pronto esperen a mi mafia onerá compuesta por los señores Daniel Campos, Alejandro Campos, David García, y yo, el Joe Joe Mora Yen. La pura calidad que se hace aquí con DJ Warrior, hey, donde empezó el mero mero, mmm, el loco, loco callejero, los tropiezos me han enseñado para seguir adelante. Mmm, aquí está el Nemesis conmigo, representando la mafia onerá, uno de los chingones integrantes, nada más espera, nada más espera, con el DJ Warrior de nuevo, recordando aquellos tiempos, aquellos tiempos, mmm, nada más así, con el DJ King, 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 vaya, nada más, el guerrero, el guerrero, vamos pa' arriba, yo, vamos pa' arriba como la chingada espuma de la cerveza, ahora sí, aprendiendo de mis tropiezos, todo pa' arriba, mmm, mmm, el pasado quedó enterrado, el mero mero innovado aquí está, presente con el DJ Warrior, otra vez, vámonos Kings, vámonos Nemesis, como la espuma pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. ¡Gracias!